Trigésimo Sexta Rosa Una mujer de Amberes liberada de las cadenas del demonio En el año 1578, una mujer de Amberes se entregó al demonio firmándole el compromiso con su sangre. Algún tiempo después se arrepintió y deseando reparar el mal que había hecho, buscó un confesor prudente y caritativo para encontrar el medio de liberarse del poder de Satanás. Encontró un sacerdote sabio y virtuoso que le aconsejó buscar al padre Enrique, religioso del convento de Santo Domingo y director de la cofradía del Rosario, confesarse con él y pedirle la inscribiera en la cofradía. Fue ella a buscarlo, pero en lugar del sacerdote, encontró al demonio bajo la forma de un religioso que la reprendió severamente y le dijo que no podía esperar de Dios ninguna gracia ni había medio de revocar lo que había afirmado. Esto la afligió profundamente, mas no por ello, perdió totalmente la esperanza en la misericordia de Dios y volvió a buscar al sacerdote. Encontró nuevamente al diablo que la rechazó como en la vez anterior. Pero repitiendo por tercera vez el intento, permitió al Señor que encontrara al padre Enrique, a quien buscaba y que la recibió con caridad y la exhortó a confiar en la misericordia divina y hacer una buena confesión. La recibió en la cofradía y le ordenó que rezara con frecuencia al Santo Rosario. Cierto día, durante la misa que el padre Enrique celebraba, a intenciones de la suceducha mujer, la Santísima Virgen obligó al diablo a devolver el compromiso firmado. Y así, quedó ella liberada por la autoridad de María y la devoción del Santo Rosario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!